Ahora tengo el gusto de presentarles al padre Slavko Barbaric, él es un psicoterapeuta con doctorado en educación religiosa. Él lleva aquí casi desde el comienzo de las apariciones en Medjugorje y él ayuda aquí a los peregrinos dándoles guía espiritual y traduciendo para que todos podamos oír bien cuáles son los mensajes de Nuestra Señora. La primera cosa que yo quería decir es describiros y presentarles la posición de la Chiesa. Probablemente como en todas las apariciones aquí en Medjugorje, este problema es un gran problema y ha preso ya una larga historia, y también complicada. Brevemente, si puede decir así. All inicio, por un mes y medio, nuestro Vescovo locale de Mostar ha aceptado estas apariciones. Después la prisión del parocho aquí en Medjugorje, el Vescovo ha cambiado la suya posición y hasta ahora está lutando, si puede decir, contra este fenómeno. Lui ha formado due commissiones en las que han trabajado, una y después también la otra. Fino al 2 de mayo de 1986, el 2 de mayo de 1986 era la última reunión en la cual han decidido, o han hecho la votación, como se dice, 11 contra 4. El Vescovo era contra las apariciones, entonces la mayoría era contra las apariciones, el Vescovo ha presentado los resultados de suya commissione a Roma, a Ratzinger, y ha dicho a nosotros que Roma dirá stop, ya en mayo de 1986, pero Ratzinger no ha dicho al fenómeno de Medjugorje stop, ha bloccado un poco el Vescovo y ha encaricado el nuestro cardinale de Zagabria con todos los otros Vescovi de formar la terza commissione, la quale debe continuar los trabajos y buscar los resultados de los resultados de la commissione. Ahora está trabajando esta terza commissione, los Vescovos esperan los resultados de la commissione, Roma espera la decisión de los Vescovos y nuestro Vescovo es incorporado con todos los Vescovos, ahora espera con ellos los resultados de la commissione. El Vescovo personalmente no puede más portar las decisiones definitivas con respecto a este fenómeno. Así se puede decir que la posición de la Chiesa es abierta, o sea, si espera, si espera los resultados de la commissione. No han, digamos así, cancelado este fenómeno, han aceptado y son abiertos. Naturalmente, esta cosa es muy importante, pero nosotros conocemos aquí, viviendo, aquí con estos Vescovos y pellegrinos, las cosas en este momento, por nosotros, más importantes, diré así, y la cosa más importante para nosotros es el mensaje. Para entender el mensaje de Medjugorje, me parece siempre, y yo lo accedo a los pellegrinos, hay que entender qué son las apariciones. Las apariciones no son nunca una nueva revelación, así de Medjugorje no vienen absolutamente nuevos mensajes, porque la paz, la conversión, la pregación, la fe, como para nosotros estos mensajes principales, son los mensajes, las palabras del Vangelo. L'unico mensaje nuevo de Medjugorje es esta presencia cotidiana de la Madona. Y todo lo que está sucediendo aquí con los pellegrinos, los cuales vienen, las conversiones, el nuevo espíritu de la pregación, y así, se puede explicar solo tramite la presencia cotidiana de la Madona. Así, este es el nuevo mensaje, y este es el problema de la commissione, la Madona es presente o no. Y los otros problemas podemos decir que no existen, porque nosotros tenemos necesidad de la paz, tenemos necesidad de la conversión y no podemos sbagliar seguiendo estos mensajes. Cuando se preguntan qué significa la paz, yo puedo decir, costando ya más de 8 años aquí, puedo decir que nosotros hemos, por lo tanto, capido la profundidad del mensaje, por lo tanto, no todavía completamente, porque las apariciones no han terminado. Entonces, la paz, cuando se siente este mensaje, si es forse intentado a pensar subito a la alternativa paz o la guerra, pero aquí no se trata de esta alternativa en el senso politico. Existe una otra alternativa a esta paz, la paz o la destrucción, ¿por qué? Porque la paz significa, o ha un resultado, es un resultado, es la pienezza de los bienes, spirituales, psíquicos y físicos. Y cuando se han todos estos bienes, se puede esperar la paz, o cuando se comienza a vivir la vida spirituale con Dios y con los otros en la reconciliación, cuando se comienza a hacer la justicia y así, puede ser nata la paz. O con otras palabras, la paz comienza allí donde se comienza a respetar la vida, protegerla y respetarla. Así, la alternativa a esta paz es la destrucción. Para entenderlo, se puede decir así, hay mucha gente o muchas naciones que no conocen la guerra, después la guerra II mundial, pero con esto no se dice que vivan en paz. Por ejemplo, la situación en las familias, el divorcio, o la situación con los abortos, mil millones y millones todos los años, uccisi, inocentes, mucho suicidio, la droga, etc. Todos estos síntomas son los síntomas de la mancanza de la paz. Entonces, comenzando a trabajar o a seguir el mensaje de la paz, no se necesita decir que no soy político, entonces no importa, no depende de mí, porque no se trata de la paz política en el primer lugar, sino de la paz que nos empieza a salvar o nos hace superar la destrucción. Así, ognuno de nosotros puede comenzar a trabajar en esta paz, comenzando con la conversión. Y este es el segundo mensaje. La conversión significa lasciar las cosas negativas, las que destruyan la mi vida, la mi familia, la mi nación y el mundo. Y la conversión ha la suya segunda dimensión y la crecida en los valores positivos, por ejemplo, de nuevo, la misericordia, la justicia y así avanti. Pero todo esto, seguramente, va bien, estamos de acuerdo. Nuestro es contra la paz, en este sentido, nadie es contento y feliz cuando hay la destrucción. Y todos estamos de acuerdo en que debemos dejar las cosas negativas. Pero cuando se trata de mezzi, los cuales nos llevamos a esta paz y a esta conversión, o a la forza, a lasciar las cosas negativas, forse se comienza a discutir, ya también, entre nosotros, entre las personas cattolicas, porque los mezzi son la pregüera, el digiuno y la fe. La pregüera, en los mensajes de la Madonna, significa no solo decir algo, cualquier pregüera, sino encontrar Dio, buscar Dio. I digiuni son un ayudo profundo a pregare. Digiuno ci ayuda aquí a liberarci de nosotros mismos, del nuestro egoismo, superar el nuestro orgullo y abrirse, o abrirse a la gracia de la reconciliazione con Dio y con los otros. Digiuno comienza en nosotros una gran purificación. Y la fe en los mensajes significa, ecco, lasciarsi guidar del Signore. Cuando se dice lasciarsi guidar del Signore, subito scopriamos anche el momento, en nosotros todos, el momento de la resistencia, davanti a la palabra de Dio. Cioè, todos nosotros cristianos conocemos ya los mensajes principales, incluso antes de la aparición, paz y conversión, eran las primas palabras de Jesús. Pero nosotros las sabemos. Pero nosotros sabemos que el camino de la cabeza hasta el cuerpo puede ser muy largo. Así, también nosotros, conoziendo los mensajes, continuamos a hacer mal a nosotros mismos y a los otros. Así, la fe en la fe significa, ecco, es una expresión otra, para la conversión. Lasciarnosi guidar de la palabra de Dios, cambiando la vida, aprendo al Signore, y aprendo también a los otros. Así, así, para concluir todo con un mensaje de la Madona, yo diría así, la Madona nos invita a hacer todo esto solo para preparar nuestro cuore para la paz, porque nos dijo que la paz es un dono de Dios y nos dijo que muchas veces, fate lo que les digo, no les mentiréis, es por ustedes. Así, gracias a Dios, muchísima gente ha ya capido todo lo que le demanda la Madona y es por nosotros, por nuestras familias, por nuestras naciones, por el mundo. Y así, encontrarnos con el Papa, digamos así, en los tiempos marianos, siguiendo los mensajes de la Madona, davanti a nosotros seguramente está un futuro migliore, una paz para todos, una reconciliazione de todos y esto es un desiderio profundo de nosotros todos, y la Madona nos guida, nos ayuda, nos prega, nos bendice, así, también en nombre de todos los pellegrinos, de los parrucchianos, también en nombre de los vegentos, aquí, les invito a todos, abrir vuestros cuores a los mensajes de la Regina de la Paz y no les mentiréis. ¡Gracias! ¡Gracias!